La Universidad de Chile ya tiene un nuevo refuerzo, se trata de Cristian Barros, uruguayo de 20 años, el cual pertenece a Defensor Sporting, y llega a préstamo hasta finales del próximo año 2021. El charrúa se desempeña como mediocampista y extremo derecho, llegará a ser parte del equipo formativo de los azules, por lo que no ocupará un cupo de extranjero en el plantel de Hernán Caputo. Además de Barros, la U trabaja en los arribos de Brandon Cortés e Ignacio Jara, quien también tiene una propuesta de Deportes Antofagasta, mientras que Karlozowski finalmente no llegará a la U, debido a complicaciones y las negociaciones con River Plate. Por lo tanto, desde ahora comenzarán los esfuerzos para llevar al CDA al atacante colombiano, Reynaldo Lennis, de Banfield. El DT de Deportes Iquique, Cristian Leyva, el cual fue parte del staff de Reynaldo Rueda en la selección chilena, en entrevista, señaló el gran trabajo que realiza el estratega colombiano, indicando lo siguiente. Lo del recambio es un proceso natural que toma tiempo, él trabaja mucho, es muy con el sudor del medio y se interioriza bastante bien, tienen que dejarlo trabajar tranquilo, es un entrenador de primera línea, así lo demuestra su trayectoria. A Leyva no le inquieta el mal comienzo de La Roja en las clasificatorias y confía en la capacidad del DT para superar el mal momento y lograr el objetivo de llegar a Qatar 2022. Hoy tenemos un seleccionador de nivel mundial y hay que apoyar porque hay gente muy capaz, con Reyn trabajé de cerca también y sé que ambos son metódicos y dedicados, solo hay que confiar. La NFP anunció a través de un comunicado la programación de las fechas pendientes del fútbol chileno, el primer compromiso que se jugará será el de Palestino y Universidad Católica, correspondiente por la fecha 15, el día 8 de noviembre a contar de las 16 horas. Mientras que el partido entre Curicó ante Universidad Católica, partido que fue suspendido en el arranque del segundo tiempo, se reanudará en el lanzamiento penal a favor de los cruzados, el día 11 de noviembre a contar de las 16 horas. Así que solo queda pendiente el duelo entre Colo Colo y Deportes Antofagasta, que aún se encuentra en su caso en el Tribunal de Disciplina de la NFP. Universidad de Concepción sumó de urgencia a Andrés Robles, luego contrató a Jaime Carreño y espera la llegada del delantero Gonzalo Ayes. Ahora todo está listo para sumar a Gonzalo Córdoba, desde Racing de Argentina. El trasandino de 20 años se sumará como juvenil, situación que le permite no utilizar un cubre extranjero en el plantel del DT Eduardo Acevedo. Córdoba es una de las promesas de la academia, el talentoso media punta alternará en el primer equipo del Campanil, y firmará un préstamo hasta finales del 2021. Antes de que asumiera como presidente de la NFP, Sebastián Moreno fue acusado de no llevar adelante una investigación por robo de concentrado de cobre, que habría ocurrido entre el 2011 y 2014. Fue así que durante los últimos días Moreno fue sobreseído, debido a que el juez del caso consideró que el exdirector de Cobresal no cometió delito alguno, por lo que se cerró así un hito complejo dentro de la trayectoria de Moreno, que está alejado de las canchas tras su polémica salida de la NFP.